Venga Luna, que aquí nos tenemos que tirar por un tobogán y a ver si llegamos los primeros, si llegamos los primeros conseguiremos la corona Venga, 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 que la tienes Venga, vamos con el tobogán, chicos ¡Opa! Mirad que ha pegado el tobogán ¡Hala, como va! ¿Qué pensáis, chicos? ¿Que daremos los primeros y ganaremos la corona? Dadle un like si queréis que ganamos la corona ¡Qué guay! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Luna, mira! ¡Vamos, remolero! ¡Oh, mamá! ¡No os perdáis este vídeo, chicos! Venga Luna, que hoy vamos a jugar a Stumble Games, chicos ¡Hala! Mirad, aquí tenemos nuestro avatar Es el que te dan cuando empiezas la partida, ¿no? ¿O qué? A ver, a ver, ¿y este jugo de qué va, Estrella? Pues mirad, es como decidir pasando, haciendo carreras con otros concursantes A ver quién llega primero ¡Ah! Me gusta, me gusta Chicos, aquí abajo nuestros tenéis la dirección para comprar camisetas y ropa de Luna y Estrella ¡Toma! ¡Cómo mola, chicos! Poneros ahí y podréis tener ropa con nuestros caretos Es muy divertida, y tazas y muchas más cosas Mirad, chicos, aquí te puedes personalizar tú a tu avatar A ver, Luna, vamos a coger este Venga, la chica, porque somos chicas nosotros, somos gatitos Claro, a ver, si le puedo poner un vestidito, una falda Sí, sí, y ahora, ¿ves? Tira detrás humo Es muy divertido, chicos Venga, pues yo creo que ya tenemos Ahora solo podemos empezar con esta Ah, vale, vale, vale Luego ya iremos haciendo Vale, 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 me parece bien Venga, vamos a poner el nombre Gatitos Vamos a poner L y E Porque no cabe nada más Ah, bien Vale, así Luna y Estrella Vale, perfecto Gatitos, Luna y Estrella Muy bien, muy bien, me parece genial Y... ahí estamos Ah, este es vuestro perfil, chicos Ah, mira, qué gracioso, cómo se mueve La nena No os lo perdáis que ganaremos un montón de skins en la ruleta de la suerte Es tan vergais, chicos Venga, vamos a ver quién nos toca A ver, a ver Ay, 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 ay Qué emoción, qué emoción A ver, ¿cuál será el primer desafío? A ver La Humble Roll, chicos Olé Tenemos que correr Para terminar Para terminar, o sea Tenemos que quedar entre los dieciséis primeros Mira, cuánta gente Venga, vamos allá Ahí estamos, ¿lo ves? ¿Qué pone L y E, E, Estrella? Sí, sí, sí ¡Vamos! ¿Esto qué es? ¿Tierra lo de Diza? Es fango, sí, chicos Casi no puedo correr ¡Venga, vamos! ¡Me pesa mucho la fripa! ¡Corre! Vamos, vamos ¿Y esto qué pasa? Que dos vueltas Chicos, que me caigo A ver, a ver, a ver, a ver Voy a seguir por aquí sin caerme Si puede ser ¿Ves por dónde va la gente? Venga, y ahora que hago luna A ver, por ahí no saltes La gente también salta por las cosas ¡No! ¡Empa! Ahí sí, ahí sí Buen salto, Estrella ¡Vamos, vamos! Que voy, que voy de los primeros, chicas ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡No! ¡Me he caído! ¡Me he caído, chicos! Se ha caído ¡No me sé! ¡La gata! Ahí va, mira Y me puedo tirar y todo en plancha ¿Habes visto? ¿Habes visto? Como buena este juego, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Este! ¡No, de los míos! Estoy practicando, chicos ¡Ah! Sí, ya veo Vamos Venga, luna, tú, tú, lista Venga, 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 venga A ver, a ver, venga, a ver Estoy practicando Venga, va Que tú puedes A ver, a ver, por aquí Por aquí yo creo que será mejor Así no me caeré cuando llegue al final ¡Venga, chicos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! De cabeza por la tierra, chicos Ha tirado, luna Sí, pero ha sido imposible Vamos Venga, que yo creo que esto Ya te lo vas a pasar, ¿no? Venga, va Uy, pero... Por hablar, estrella Es que me pones nerviosa ¡Mamá! ¿Ves? Madre mía, te faltan las uñas del gato, luna ¡Venga! No hay manera ¿Estáis a ver cómo nos caemos De mil formas diferentes En Stamblegay, chicos? Sí, sí Venga, yo creo que... ¡Vamos a la... ¡Madre, madre! ¡Eres Astrid! Venga, 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 ya, eres una ¡Me voy a caer otra vez! No, que yo creo que lo fíjate la pasarás, ¿no? ¡Oye, mira! ¡Oye, mira! Espera, que estoy encontrando un sitio Que por aquí yo creo que no ha venido antes ¡Ay! ¡No! ¡La zona difícil! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, no, no! ¡Ya lo tienes! ¡Vamos a la estrella, chicos! ¡No te caigas, eh! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Es que no hay que ir a movidiza! ¡Venga, venga! ¡Ya te decís ahí, chicos! ¡A ver, a ver, por aquí, por aquí! ¡Bájate, bájate, 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 puerta! Un tronquito, tú, parece fácil Y es bastante complicado, ¿eh? Ah, porque eso se mueve y no para Mirad, chicos, 32 Y ahora quedan... ¡16! Entre los cuales estamos ¡Luna y la estrella! ¡Vamos! ¡Darle un super like a este vídeo Si lo habéis dado! Y no olvidéis suscribiros, chicos A ver, a ver, siguiente escenario ¡Ton, ton, tón! ¿Cuál será, cuál será? Pronto se sobró ¡Pum, pum! ¡Venga, chicos! A ver qué nos toca ¿Esto qué es? A ver ¡Tilefall! Chicos, corre para terminar Para terminar Me parece que se cae el suelo, ¿eh? ¿Por qué está enfado es eso? Ocho primeros A ver si llegamos ¡Venga, va! ¡No, no! ¡Que estás jugando tú, eh, Luna! ¡Vamos, vamos, Luna! ¡Uy! ¡Ay, perdón, me da la venda! ¡Ay, me he pasado nervioso! ¡Ahora llevas tú! ¡No, no! ¡Llévalo tú! ¡Llévalo tú, venga! ¡Hasta que no te maten! ¡Venga, tira! ¡Voy a un me voy a matar! Mira, aquí yo sé cuál es el truco Ver dónde va la gente ¿Ves? Vuelves ahí Y luego vas avanzando ¡Venga, a ver qué te quiere alguien! Muy bien Esperamos que alguien va a ir adelante Si caiga Así que las bandosas verdes Muy bien, Luna, venga, vamos ¿Listo? ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar, chicos! ¿Qué tal ya son los tres? ¡Ah! ¡Esos han caído! Venga, que después de este Viene la ronda final, chicos ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, ya estás! ¡La primera, la primera, la primera! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡La segunda, chicos! Bueno No pasa nada Muy bien, Luna Bueno, bien, bien ¡Vale, corre! Voy a ver un poquito de agua Muy bien ¡Vale, voy a moverme! ¡Ah, ya está, ya está! ¡Vale, voy a comer una sardina! ¡Aquí entra la hambre! ¡Ah, sí, ya te estoy llevando! ¡Vale, va, que ya va! Te toca a ti hasta que no te maten del todo Este torneo Te lo pasas tú ¡Vale, vale! 8 horas antes Venga, allá es la corona, ¿no? ¿O qué? ¿Ah, ya? La ronda final, chicos ¿Tú crees? Yo creo que sí En esos 8 tiene que quedar uno solo Vale, vale Quedará Luna Ganaremos la corona ¡Oh! ¡Wow! Chicos, ¿esto qué es? Un super tobogán de agua, chicos ¡Qué chulado! Venga, hay que bajar por el tobogán Va a quedar el primero ¡Oh, ya es que me he quedado Me he quedado ¡Ay, me da darda! Con el tobogán ¿Ves, Luna? Que ahí por el 0 de 1 Solo puede pasar a quedar uno ¡Oh, vale, es verdad! Venga, cuidado Pues empieza bien Después se caerán los otros Eso, eso, eso Os vais a caer ¡Vamos allá, Luna! ¡Al tobogán! ¡Vamos! ¡Venga, you! ¡Venga, you! You're finch, you're say ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Ah! ¡Ya me he distraído con la canción! ¡Madre mía! Está surcando las a las alas del tobogán Pero yo creo que... ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, salta! Pero vamos a ver Yo te quiero ver aquí A ti, estrella Ahora jugaré yo Porque yo creo que no te lo vas a pasar ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡El remolido! ¡Hala, eliminado! ¿Ves? ¡Claro! ¡Has perdido! ¡Ha ganado este! Molinas 23 El esqueleto este Encima del esqueleto me ha ganado Vaya tela Venga, chicos Ahora me toca a mí ¿Vale, Luna? Vale, va Lo siento A ver, a ver si nos dan cosas, chicos Primero Vamos a ver, reclamar ¿Qué pasa aquí? Aquí es donde nos sale Muy bien, eh Llega a la final, eh Llega a la final, chicos Muy bien ¿Qué haces? A ver, a ver, a ver ¿Qué hago? A ver, yo no lo sé Oye, el esqueleto no, eh Yo no quiero el esqueleto No, ahora jugamos a la ruleta, chicos A ver, la ruleta que nos toca El esqueleto ¿Qué nos tocará? El chino ¡Toma! ¡Un gato! ¡No podía ser de otra manera, chicos! ¡Streamer Sofía nos ha tocado! ¡Toma ya! Somos unos gatos ¡Qué guay! Es que llamamos a la suerte, Estrella ¿Te has dado cuenta? Claro Ahora tenemos que pasarlo sí o sí Esto Venga, a ver A ver ahora ¿Qué nos toca, chicos? No lo perdáis Que vamos a ganar coronas Y vamos a conseguir otras skins No os perdáis este vídeo A ver, a ver, venga A ver Nos tocará, nos tocará Pronto se sabrá ¡Pum! ¡Pum! ¡Pivot push, chicos! ¿Esto qué es? Corre para terminar Madre mía ¿Qué te da martillado eso? Chicos, allá voy Venga, Estrella Reza por Estrella Venga, vamos Vamos, chicos Se sabe quién es Estrella por las orejas negras Claro, el pelo morado El pelo morado Chicos, vamos allá Venga, el último perro Venga Vamos, vamos Empieza la escabechina Aquí saltaremos rápido Y seguro que me lo paso Mira, mira, me estoy tirando de panzas Ha pasado todo Estrella No te preocupes Que les doy ventaja Que se vayan confiando Venga, que el martillo no me da Seguro que no me da Venga, venga, venga Toma Muy bien Vamos, vamos Vamos Corre ahora, corre ahora Para, para Ahora avanza Muy bien Ya me lo ha pasado esto, eh Venga, uno de dieciséis Ya ha llegado uno, eh Ya ha llegado uno No pasa nada Tres, ya ha llegado Cuatro Pero ya está ahí, ya está ahí Nos hemos pacificado Por los pelos Pero nos hemos pacificado Muy bien, muy bien A ver que nos toca ahora ¿Qué hacemos la corona ahora, Luna? Chicos Vamos a ver el tobogán ese A ver que llega a bajar más Porque eso se veía chulo, eh Claro, parece el tobogán este Que se fueron nuestra familia Ah, sí Pasaros por el canal de De historias de mejores juguetes Que ahí están Las historias de Hola, hola, hola Y se fueron a un parque acuático Veinticuatro horas, chicos Sí, sí A ver, a ver Venga, a ver que nos toca ahora A ver, a ver, a ver A ver Este es este Ah, este lo he hecho yo ¿Este lo he hecho tú? Ah, sí A ver, a ver, chicos Venga, pues Tenemos que hacer el truco que he hecho Luna Esperar que se caigan a nosotros, ¿no? Es lo mejor Pero bueno, bueno, primero Mira, mira, mira Ya ibas a ir ahí No, no, pues no he ido Mira, mira que mal Nada, así como por aquí Voy a seguir A ver, verde, verde Tienes que seguir el verde, estrella Venga, las baldosas verdes Estrellas ¡No! ¿Ves? Por hablar Me he caído, venga Las azules son el cielo Te caes hacia abajo Pobre gato volador Vamos, vamos Que esto está ahí ya, eh A ver, a ver, casi sí ¡Venga, venga, 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 venga! Tienes la muerte del ganador Voy a la segunda ¡Vamos! Venga, tira Venga, chicos, me pasa uno Espero que se caiga o algo ¡Mira, mira, ha salido! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Vamos, primero, chicos! ¡Vamos a ver los primeros! ¡Vamos a ver los primeros que no me caiga! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos, vamos! ¡Salta! ¡Vamos, vamos! ¡La mujer, la mujer! ¡El váter! ¡Vamos, la mujer! Muy bien, muy bien ¡Uy! ¡Casi, casi me voy! ¡Cuidado, salta! ¡Muy bien! ¡Vamos, estrella, que no tienes! ¡Vamos, estrella! ¡Salta, barriga! ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Alguna de semana! ¡No pasa nada! ¡Sigo la primera! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy complicado! ¡Vamos, vamos, chicos, chicos, chicos! ¡Ya estamos, ya estamos llegando! ¡Cole! ¡Sí! ¡Hemos sido las primeras, chicos! ¡Ole, ole! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡No me lo creo! ¡Qué guay! ¡La primera vez jugando aquí! ¡Nos hemos ganado nuestra primera corona, chicos! ¡Toma ya! ¡Somos las mejores gatas gamers de YouTube! ¡A ver! ¿Y qué nos dan ahora? ¿La corona? ¿Y un montón de pasta, no? ¡Vale, vale! ¡Dame, dame! A ver qué nos toca por aquí, chicos. Vamos a ver. ¿Se puede aquí hacer algo o no? ¡Ay, no sé! ¿Pero cuánta pasta ganó? Me han dado ahí un montón de dinero. ¡Venga, hola! ¡Y aquí me dicen reclamar! ¡A ver, venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Gata, gata, chicos! ¡Ay, aquí me gustaba lo que teníamos! ¡Vale, a ver qué nos toca! Si nunca se sabe que puedes tocarte algo mejor. ¡A ver! ¡Toma! ¡El pollo! ¡El pollo, chicos! ¡En serio! ¡Vale! ¡Solo se llama! Oye, pues es raro, ¿eh? Sí, sí. Es difícil de conseguir también. ¿Así? No, a ver, a ver. A ver, a ver. Tenemos estos. Muy gracias el pollo. Tenemos estos avatares. El chico, la chica, el pirata, el gato. ¡Ay, sí, es que van! ¡Vale, vale! ¿Tú más el gato? ¡Vale, vale, va! ¡El pollo! ¡Venga, pues Luna, te toca así! ¡Oh, yo con el pollo! ¡Vamos! ¡Ay, mira, parece un minion! A ver, chicos, a ver qué nos toca. Acordaros que también estamos en Instagram y en TikTok, ¿eh? Buscarnos como Gatitos Luna y Estrella. Y nos encontraréis ahí con nuestros vídeos súper divertidos. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Venga, a ver, a ver! ¡Uy, fue el del martillo! ¡Venga, vamos, esto! ¡Ay! Y yo siendo un pollo, no sé yo, ¿eh? ¡Uy, martillo y pollo! ¡Malo! ¡Madre mía, haremos filetes de pollo, chicos! ¡Venga, que vamos por ahí, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El pie que me gusta por aquí va todos pegados! ¡Ay, sí, sí! ¡No venga, que pasa ahí! ¡Venga, cuidado con el pollo, eh! ¡Cuidado, el pollo no lo toquéis! ¡Que el pollo se haga todo frito! ¡Venga, venga, venga, vamos! ¡Venga, vamos a abrir la zona difícil! ¡Cuidao, cuidao! ¡Cuidado, cuidao! ¡Cuidado, cuidao! ¡Cuidado, cuidao, cuidao! ¡Muy bien! ¡A ver, cuidao! No pasa nada, me he clasificado, que es importante Muy bien, chicos, de ahí se han acabado estos Ahí os quedáis Vamos a ver, ¿cuántos quedan? 16, chicos Ahí va nuestro pollo Llegaremos a la ronda final, no lo perdáis Ganaremos la copa, no lo perdáis Será un pollo mojado, no lo perdáis Será un pollo alas A ver si toca algo de fuego y verás Pollo alas A ver si nos toca, chicos, esto va muy rápido Otra vez el tobogán Pero este no es la final Ahora se clasificará, a ver, ahí lo pone arriba 8, vale, fácil, fácil Vamos, chicos Los abetos, los abayunos Venga, venga ¡Vamos! ¡Pollo al agua, chicos! Cuidado, a ver si te va a salir un huevo ¡Vamos, vamos! Cuidado, cuidado, salta, salta ¡Venga, venga, venga! ¡Pollo empamao! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Venga, salta ahí! ¡Madre mía, es enorme! ¡Madre mía, estás, que casi! ¡Cuidado, ahí me da un ron, que salta! ¡Es verdad! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Toma, toma! ¡Mirad, avanza! Bueno, no pasa nada, pero sigo, sigo avanzando Llego sin llegar a la segunda, eh ¡No! ¡Tío, has caído! ¡Venga, salta! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Tercero! ¡Muy bien! ¡Muy bien, es mal! ¡Oye, qué divertido este juego! ¡Me encanta, chicos! ¡Me lo paso pipa jugando este juego! ¡Oh, ne! ¡Venga, ya se han crecido 8! ¡Pues sí que has llegado a la ronda final! ¡Toma, toma! ¡Venga, chicos! ¡Solo nos quedan 8! ¡Ganará Luna la corona! ¡No os lo perdáis! Se ven muchos escenarios, eh Sí, sí, a ver, a ver ¡Venga, vamos allá! ¡A ver! ¡Ah! ¡Hugler Roy! ¡Hugler Roy! ¡Uy, este es el que se cae, ¿no? Sí, sí, pero ya sé cómo se juega ¡Ah, pues tengo posibilidades para ganar, eh! ¡Venga, son 8, ven! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que ir por la izquierda! ¡Vamos, vamos! ¡Ya verás, ya verás! ¡Toma, de panza se ha tirado! ¡Hombre! ¡De barriga te has tirado! ¡Uy, bueno, un pollo! ¡Venga, vamos allá! ¡Hoy ya voy, hoy ya voy! ¡Has comido mucho maíz, eh! ¡No más, no más! ¡Que corran, que corran, que todos caerán! ¡Solo llames el truco! ¡Ahí vamos, venga! ¡Venga, tengo que tirar para la izquierda! ¡Porque luego cuando viene tengo que dar un salto! ¡Y yo, yo, yo! ¡Venga, mira, mira, ves! ¡Ah! ¡Venga, venga, 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 va! ¡Por tus pollos! ¡Dónde caigas! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, por ahí! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, que llego, que llego! ¡Que llego, estrella, que llego, que llego! ¡Sí! Chicos, se ha pasado y ha ganado la ronda. ¡Toma ya! ¡Viste verdad el torneo! ¡Me encanta! ¡Es lo mejor! Esto es una pasada, chicos. Bueno, chicos, hemos ganado Luna y yo, estrella. Muy bien, chicos. Bueno, me lo he pasado genial, estrella. Me alegro que te haya gustado, chicos. Espero que vosotros también. Si es así, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros al canal y compartir con todos vuestros amigos. Nosotros seguiremos jugando. Igual hacemos algún vídeo más. ¡Dejadlo en comentarios! ¡Eso, eso! Si queréis que juguemos más Stumblegate, chicos. ¿Y qué personaje os ha gustado más de todo? ¡Eso, eso! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso!